Hola, soy Laura Sánchez y trabajo aquí en el Hospital Clínic. Quería explicaros un poco que yo hice la residencia aquí en el Clínic y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de la residencia. La verdad es que yo creo que habrá ido incluso a mejor, pero bueno, los años de residencia por una parte fueron muy buenos en la parte formativa porque es un hospital que puedes ver como las últimas técnicas, acercarte a la recerca y además sobre todo hay mucho paciente y mucha patología compleja que digamos que yo creo que son cosas muy importantes de ver durante la residencia independientemente de lo que queráis hacer en el futuro. Y luego también la parte personal, digamos que a veces los hospitales grandes tienen fama de haber mucha competitividad, pero la verdad es que yo la época de residentes éramos como una familia y yo creo que esto se ha mantenido hasta ahora. La verdad es que es una época muy bonita. Entonces bueno, explicar que además de haber estado aquí los años de residencia ahora he acabado trabajando aquí. Entre medio sí que he estado fuera formándome en otros países, pero digamos que sí que es un hospital que me hizo mucha ilusión poder volver porque tenía buenos recuerdos desde la residencia y la verdad es que ahora trabajando aquí es un lugar muy dinámico. Tenemos mucha gente también de otros países, muchos rotantes que a veces se ve también como una amenaza para lo que es la formación, pero al final la verdad es que aportan bastante y el trabajo que hay, digamos que más nos nos va a faltar. Soy Iñigo, soy R1 de Cardiología y escogí Cardio en el Clínic porque cuando hablé con ellos nosotros me hicieron un buen feeling y los zooms que hicieron eran increíbles. Yo soy Andrea Arenas, también soy R1 de Cardio aquí en el Clínic y cogí aquí la especialidad porque ya estudié aquí también y conocí el servicio, el hogar es muy completo y los residentes pues me cayeron muy bien. Durante el primer año hacemos rotaciones fuera del servicio de Cardio, vamos a interna, el nefro, el endocrino, varias especialidades médicas y el CR2 no vamos a nuestro servicio. En las guardias hacemos unas dos guardias al mes, dos o tres y el que quiera también puede comprar más y la verdad es que la experiencia en las guardias de urgencias ha sido muy buena. El primer año hacemos guardias de urgencias y a partir del CR2 ya empezaremos a hacer guardias de cardio. Hola, soy Leticia Castrillo, residente de segundo año de Cardiología del Clínic de Barcelona. Quería pues un poco hablar de la rotación de salud en Cardiología del Clínic de Barcelona. Entonces, es el primer año que se está en Cardio íntegro porque R1 se rota afuera, entonces de R2 empiezas, bueno, pues rotas por la sala, por semicríticos, que es intermedios y por imagen, que ahora hay dos meses íntegros de co-cardio, además de la rotación de pruebas de esfuerzo. Entonces, además de todo esto, pues el hospital está situado en un punto estratégico del centro, es una ciudad con un montón de posibilidades que ofrece Barcelona independientemente de ahora de la pandemia, pero es una ciudad súper buena y os animo a venir aquí. Hola, mi nombre es Inanna Corrado, soy residente de tercer año de Cardiología y justo ya estoy acabando mi rotación en imagen y se ha modificado un poco porque hemos incluido más imagen avanzada, entonces hacemos cuatro meses de ecotrans torácico, un mes de resonancia magnética y TAC y después otro mes de ecotrans esofágico. Así que muy contenta y espero veros. Bueno, ya tienes como hipertrofios maxi en el particular, la eficiencia mitera... Bueno, yo soy Juanjo, residente de quinto año del Clínic y bueno, yo me quedaré aquí un par de añitos más con las becas que ofrece el hospital para proyectos de investigación, así que la verdad es que me parece que es una muy buena oportunidad si, además de la parte formativa en cardiología, que es muy buena, te interesa el mundo de la investigación. Bueno, la verdad es que sí que volvería a elegir el hospital Clínic como lugar de formación, porque como os comentaba, pues ofrece este plus a la investigación, además de una formación básica excelente y posibilidades de subespecialización en el futuro, que básicamente es lo que yo ahora estoy más centrado, ¿no? Hola, yo soy Eva, de Reuno de Cartio, aquí en el Clínic de Barcelona. La verdad es que este primer año ha sido un poco raro para todos porque, por el tema COVID y porque había muchas cosas que no se podían hacer, pero sí que es verdad que, aún así, hemos intentado seguir teniendo planes, siempre en rumbo reducidos, pero hay muy buen ambiente, los reses marines siempre han estado muy atentos para que nos quisiésemos menos colgados, siempre atentos de que estuviésemos bien, con los reúnes, pues se ha pasado mucha piña, las guardias, las comidas, no sé, estoy muy contenta y os esperamos aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Ander Reguero, soy adjunto de Modinámica del hospital y yo me formé aquí en el hospital, en el clínico hice la residencia y después hice el fellowship en nemodinámica y elegí este hospital, no tenía ningún criterio en particular o alguna cosa muy específica para elegir alguno en particular, pero creía que era importante estar en un hospital en donde se pudiera, me pudiera formar de manera integral, es un hospital grande en donde se vieran todos los tipos de patologías más importantes. La ciudad además me gusta mucho, es una ciudad en donde se vive muy bien y con la suerte de haber podido elegir aquí, la verdad es que estuve muy contento en la residencia. Durante la residencia creo que es un periodo importante, obviamente para toda la gente que se forma, no solo desde el punto de vista académico, sino también personal y yo seguro si volviera a elegir la residencia, la volvería a elegir en el hospital. Bueno, pues me damos un link dentro de la lectura, ahora nosotros comentamos la TV y tenemos que... Hola, ¿qué tal chicos? Soy Marga, soy R3D aquí de Cardio del Clínic, estoy ya terminando mi rotación aquí en la unidad coronaria y nada, animaros aquí a venir a este hospital que está muy bien, hacemos una formación muy intensiva del paciente crítico y yo creo que os gustará. ¡Ánimo! Buenas noches, bienvenidos a la Guardia de Cardiología. Hola, yo soy el Marc, un dels R4 de Cardio, que estamos aquí a la Guardia, yo soy R4 y estoy haciendo R3D avui. Y yo soy el Joan, que soy un R3, que soy el R petit de la Guardia y os queremos explicar una mica como funciona la Guardia de Cardiología del Clínic. Siempre somos dos residents presencial, llavors l'R gran, que en este caso es del Marc, se encarrega de la unitat coronaria, de los 8 dits que tenemos de UCI al servei, y el R petit está en el busca, que básicamente es atendre las urgencias que puguin aparèixer al servei de urgencias, después de la activación del codi infart, y también el que pueda surgir a la sala o a la post-coronaria, que son los de intermitjos. Y después hay un tercer miembro de la Guardia, que es la Jun, que está localizable, que el funcionamiento que tenemos es que hasta las 9 o 10 del vespre normalmente están presencials si no hay ningún problema, llavors somos tres durante la tarde, que ayuda también a cobrir todo lo que pueda surgir, y a partir de que la situación está tranquila, y si está tranquila, puede ser que a las 9 o 10, ellos pasan a estar localizables y llavors están pendents del teléfono que se les pot trucar per qualsevol problema que tengamos, qualsevol dubte, o per si va falta venir perquè se'ns ha aplicat un pacient greu o arriba un pacient que está muy greu. Igualmente todas las decisiones que prenen a la Guardia, las he repetido, no hay estar sol, o sea, siempre nos ayudamos mutuamente y nunca se le he repetido sol decidimos que no hay nada que se les escapi de las manos. La división es como muy teórica, porque al final intentamos hacer como los dos, toda la vez, pues, bajar los dos a urgencia juntos o atender las cosas de la coro los dos juntos. Acostumamos a hacer 5 guardias al mes, normalmente, después el segundo día es lliure, y la cosa buena es que comencem la guardia a las 4 y media de la tarde, que significa que durante el día faz la rotación normal y llavors a las 4 y media faz el pase, y después a las 5 comienza la guardia que acaba a las 9 amb el pase. I, bueno, us volíem ensenyar una mica el lloc on passareu la majoria de les guàrdies i moltes nits de la vostra residència, que és la nostra unitat coronària, amb els nostres meravellosos equips d'infermeria, com podeu veure. Molt bé, us hem ensenyat el lloc on passareu la majoria d'hores durant els vostres guardis, però també us volíem ensenyar el lloc on us agradaria passar la majoria d'hores a les guàrdies, que és l'habitació on dormim als recis. Aquí hi ha una llitera, que és on dorm normalment l'he repetit en aquest llit d'aquí, i després aquí hi ha una porta, que normalment està oberta, i el llit on te dorm l'R gran, amb totes les comoditats. Hola, què tal? Yo soy Pablo Vidal, R4 de cardio, y estoy terminando mi rotación de R4, en la que hacemos 4 meses de busca de cardiología, que es atender todas las urgencias intra y extrahospitalarias de cardiología en horario de mañana, luego hacemos 2 meses de cardiopatías congénitas en hospital San John de Déu, 2 meses de cirugía cardíaca y 4 meses de arritmias y electrofisiología, que es la rotación que estoy terminando, en la que se hacen todo tipo de dispositivos, de ablaciones, estudios electrofisiológicos, otras pruebas no invasivas, es una rotación muy diversa y con una formación excelente. Y nada, yo si tuviera que volver a escoger este hospital, seguro que lo elegiría, porque tiene una gran formación, he hecho grandes amigos y es una gran decisión que tome en mi vida. Hola a todos, soy Pedro Cepa, soy residente del quinto año del Hospital Cine de Barcelona y os voy a contar en unos minutos cómo se organiza este último año de residencia. Durante el último año hacemos 6 meses de hemodinámica cardíaca, 4 meses de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, que creo que es un plus porque no todos los hospitales lo tienen, y 2 meses de rotación externa, donde os podéis ir donde queráis y generalmente los adjuntos nos ayudan a irnos a estos sitios. ¿Y qué pasa después de la residencia? Creo que es una pregunta que debéis preguntar siempre en todos los hospitales que visitéis. Pues aquí en el Hospital Cine ofrecen 16 becas de investigación, son contratos laborales, están bastante bien para personas que, para residentes que acabamos. Yo tengo la suerte de ser una de las personas que va a disfrutar unos que dos años de esta estabilidad que es difícil de encontrar después de la residencia. Hola, yo soy Marta Ferrero y soy cardióloga aquí a l'Hospital Clínic. Vaig fer la meva residència aquí, después me'n vaig anar un any a Estats Units i finalment vaig poder tornar a exercir aquí la meva passió, que és la insuficiencia cardíaca i el trasplantament. Jo estic contenta de treballar aquí perquè penso que és un hospital que ens ofereix moltíssimes possibilitats, sobretot d'assistència i de recerca i també de docència i, a més a més, és una petita família on he trobat grans amics. Els residents sou molt importants pel servei i, a més a més de la feina que feu, que és molt significativa, ens recordeu cada dia la il·lusió per aprendre i la força per aquesta especialitat tan bonica que és la cardiologia. Actualment sóc coordinadora de docència, així que si ens trieu tindrem moltíssima relació. Ens veiem aviat. Gràcies.